El Presidente de la Comunidad 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 Empieza un movimiento de intelectuales de España a pedir que España se reconcide con su pasado, que se reconduzca las relaciones con el mundo sefardí y tras el desastre colonial en el que España pierde las colonias, muchos ven los sefardíes la oportunidad de, digamos, ayudar a la reconstrucción del país. Y, bueno, pues se inician, como digo, pues muchos intelectuales empiezan a escribir artículos, Pulido pues escribe los libros, en el Parlamento se trata el tema y se abren más sinagogas, se funda la Alianza Hispano-Debrega-Madrid, se reforza los vínculos con los sefardíes. Fíjense que ya hay un tercer gesto. Un cuarto gesto muy importante se producen en los tiempos de Alfonso XIII con la aprobación del Real Decreto del 20 de diciembre de 1924. Que permite hasta el año 1930 otorgar por primera vez la nacionalidad española a 3.000 sefardíes. Este decreto iba a tener una utilidad inesperada, pasamos a la siguiente diapositiva, durante la Segunda Guerra Mundial. Porque, como no tenía fecha de capítulo, fue utilizado por muchos diplomáticos españoles, como ha dicho Alberto Leviantes, para conceder cartas de protección consular, visados de tránsito, y, en algunos casos, los pasaportes a judíos que estaban amenazados por los nazis en los territorios que iban a ser ocupados. Obviamente, pienso en Grecia, en Hungría, en Polonia, en Francia, en Portugal. Y, bueno, pues se hizo una labor humanitaria tremenda que permitió salvar a miles de judíos de la Cámara de Gaza. Los casos de Ángel Sandrich, en fin, de Romeo Radigales en Grecia, son muy conocidos, ¿no? O sea, Roland de Miota en París y otros muchos diplomáticos españoles. Pasamos a la siguiente diapositiva. La comunicación parlamentaria no ha sido fácil, ha sido un camino de idas y venidas, y con bases en el camino, en el que ha habido que hablar con los políticos que han introducido al proyecto de ley, pues, cambios sustanciales. Una cosa es el anteproyecto que entra en junio del año 2014, mejor dicho, en junio del año 2013, y otra muy diferente, lo que sale en marzo de 2014. El texto se vuelve a cambiar en el Senado, aunque ya las modificaciones del Senado son mínimas, pero, como digo, el proceso de enmiendas ha dado lugar a la introducción de cambios canadereños. Lo importante de la ley, pasamos a ir a la siguiente diapositiva, que se aprueba, pasamos. Se votó unánimemente por todos los partidos políticos del Congreso el 11 de junio de 2015 y se publica en el Boletín Nacional del Estado el 24 de junio del año pasado, sin una falla de la igualdad. ¿Seguimos? No es una ley perfecta, como he dicho antes, pero al menos es una ley, como decía el ministro Valladol. Bueno, el Gobierno ha ajustado el equilibrio entre las expectativas que generó de los separdíes y los limitados recursos que tenía la Administración Española para atender un elevado número de solicitudes que se iba a producir. Entre otras cosas, esa es la razón por la que se delega todo el papel de aprobación de quién es separdí y quién no a los notarios españoles. ¿Seguimos? Vamos al contenido de la ley. Pretendo ser breve para que me hagan todas las preguntas que quieran al final, tanto a mí como a Ronnie Baisa, que estaremos encantados de contestarlas. La ley tiene una exposición de motivos bella, muy bonita, que les animo a que vean. Preámbulo de importancia de valor simbólico, que escribió Fernando Bara del Rey, que trabaja en Casas de Bara, precioso. Entonces, ejerza una voluntad de concordia y reparación moral, y ojo a esto, porque es uno de los cambios que se introduce a instancias de la operación de comunidades privadas de España, se reconoce el enorme sufrimiento que produjeron las persecuciones, merecimientos y vexaciones, y el carácter injusto de las expulsiones de 1422 y 1498 en Navarro. Esto no es ni más ni menos que una petición implícita de perdón que recuerda las palabras del Rey, el de protiférez Israel de Los Ángeles, en 1987, cuando declaró que la incursión de los judíos de España había sido cruel e injusta. Seguimos con la siguiente diapositiva. Se asigna un papel destacado, la Aceleración de Comunidades Judías de España, que como saben, pueden certificar quién es ese partido y quién no. Obviamente, no podía ser de otra manera, la Aceleración representa al judíos de España y ante las autoridades españolas no cabía que una comunidad cualquiera certificase sin, digamos, el aval de la Aceleración de Comunidades Judías de España. Lo importante de la ley es que está abierta a judíos y no judíos. Esta es una importante diferencia con la ley portuguesa, de la que las comunidades de Porto, por rígame si me equivoco, y Lisboa extienden certificados única y exclusivamente a personas que sean judíos o mentos. Pero los anuncios sí van a tener un camino bastante más dificultoso con Portugal que con España. La digo es una línea abierta a judíos y no judíos porque se da la oportunidad de recuperar el pasaporte español a todas aquellas familias que desciendan de quienes fueron sefadíes expulsados o forzados a convertirse en la religión católica. ¿Aquí es donde entra? ¿Seguimos? Entró en vigor la ley en octubre de 2015 y hay tres años, como ha dicho Alberto Levy, para presentar solicitudes, es decir, hasta el 1 de octubre de 2018. Este plazo muy probablemente se prorrogará por el Gobierno de España hasta el 1 de octubre de 2019 porque la plataforma del Ministerio de Justicia que permite la remisión de lo que se firma ante notario español a las autoridades españolas no empezó a funcionar hasta casi ocho meses después de entrar en vigor la ley. Esto obviamente va a hacer que la ley se prorrogue con casi total seguridad. El plazo que tiene el Gobierno de España es de doce meses desde la entrada del expediente y el silencio administrativo en caso de que no diga nada al Gobierno de España es obviamente negativo. Es la ley, la regla general del derecho administrativo. Bueno, seguimos con... Vamos al artículo 1. O sea, si no te contestan, no te va a dar un rato. Exacto, eso es lo que significa el silencio administrativo. La ley tiene dos artículos, es muy sencilla, una de requisitos y otra de procedimiento. Hay que probar tres, o mejor dicho, hay que cumplir más que dos requisitos, yo diría que tres, aunque uno de ellos está incluido, lo que significa la especial vinculación. Hay que probar que se es Sephardi y hay que probar que se tiene una especial vinculación con España. Lo de la especial vinculación, además, como tercer requisito, aprobar en el caso de aquellas personas que tengan nacionalidad hispanoamericana, hay que aprobar un examen muy sencillo, que se prepara a la tarde anterior, que es una tontería, es más fácil que sacarse el carnet de lucir en Estados Unidos, muy fácil, y conozco Sephardi que han hecho el examen en cinco minutos, han salido sin ningún tipo de problema, probando sin problemas el examen. Les han hecho 25 preguntas, tipo test, ABC, y se permite fallar hasta 10 preguntas, o sea, con que se saquen bien 15, pues se ha probado. Y bueno, pues la mitad de la evaluación conjunta de las pruebas. Esto es la evaluación conjunta, lo que significa, hay que traducirlo todo a palabras que se entiendan, lo que significa es que hay que aportar dos documentos que prueben el origen Sephardi y dos documentos que prueben la especial vinculación con España. La ventaja que tienen ustedes, si han ido al colegio Sephardi, es que la comunidad les va a dar tres de los cuatro documentos, aunque hará falta que la Federación de Comunidades Curidas de España avale la condición de autoridades del presidente y del rabino de la comunidad Sephardi para que no haya necesidad de aportar todos los documentos de la comunidad de aquí Sephardi. En definitiva, hay que aportar dos documentos de origen Sephardi y dos de especial vinculación con España. Bañamos a los documentos. Además, vamos, ¿cómo se acredita la condición de Sephardi? La ley distingue entre documentos, no lo dice, pero está claro que está pensado para judíos, determinados documentos, y hay otros documentos que están pensados para no judíos, para los años sí. Los judíos basta con que presenten un certificado de ley Sephardi firmado por el presidente y o el rabino de su comunidad judía. En este caso, la Sephardi, que es la que está escribiendo los certificados válidos, tanto para esta comunidad como para la Alianza Montesenaí y Mariana Viz. Ahí lo que se dice es un certificado muy sencillo, donde se dice que ustedes tienen origen Sephardi por defender de las familias que fueron expulsadas de España. También se puede aportar una partida de nacimiento que tuvo a celebrar según las tradiciones de Castillo, o acreditar el conocimiento del alino o la jaquetía. Pero lo normal, en el caso de los separdíes acá en México, es que baste con que la comunidad desestima el certificado, para aprobar su origen separdí. El certificado de la Federación de Comunidades Judías de España, que hay que pedir, y ahora les explicaré por qué, se solicita en esa dirección de Internet. El certificado separdí es fecje.org. Ahora veremos que se trata de una plataforma desde la que ustedes nos pueden pedirse identificados en algún tipo de problema. Los no judíos, ¿qué documentos aportan? Cuando no pueden acreditar porque pertenecen a una comunidad y los no son judíos, pues pueden aportar un informe motivado de la pertenencia de los apellidos o genealogía al linaje separdí. O acredita el conocimiento del valino jaquetino. A día de hoy, solamente hay una institución a nivel mundial donde se acredita académicamente el conocimiento del valino, que es la Universidad de Valigrán. La Universidad de Valigrán que tiene un departamento específico de conocimientos, de 70 o santi, de conocimiento del valino, que lleva el profesor Rafael, el profesor Rafael, el Schwab o Rafael. Vayamos al certificado de la Federación de Comunidades Judicas de España. Si pichan ustedes en ese certificado les va a salir esta página de aquí, donde les da la bienvenida y para solicitar un certificado de origen sanitario basta con que ustedes piquen en el marco superior derecho lo que pone es solicitar. Le dan ahí y siguiente diapositiva, y desaparece esta pantalla. Solicitud es certificado, entonces ponen su nombre, su apellido, su nacionalidad, pasaporte, su ID, el ID donde desean recibir la notificación de la Federación, ponen un numerito que hay abajo, he leído el aviso legal y solicitan. En el momento en que solicitan reciben por correo electrónico la dirección que hayan dado, ahí, un link que tendrán que abrir para completar el formulario de solicitud poniendo su dirección en México, su número de teléfono y aportando la documentación que les van a solicitar desde la Federación para que les den ese certificado. ¿Qué documentación es esa? El pasaporte, el certificado de nacimiento y básicamente los papeles de la comunidad, aunque en algunos casos la Federación les pedirá algún que otro documento para probar su origen separe. ¿Siguimos con la siguiente diapositiva? ¿No decías que esto evita que tengas que avisar papeles de la comunidad? Si, vamos a hacer una cosa, voy a contestar esta pregunta, pero casi prefiero que me hagan las preguntas al final, porque si no, lo que quiero es terminar deprisa para que me hagan todas las preguntas que quiero, porque si entramos en un tema que ahora va a ser desordenado. Voy a contestarlo. Vamos a ver, la ley exige dos documentos de origen separell. La razón por la que hay que aportar un certificado de la Federación de Comunidades Judias de España es porque la ley dice que la Federación avalará la condición de autoridades del presidente y rabino de la comunidad judía que les está escribiendo a ustedes el certificado y dicen que son separellas. Cuando dicen que avalará la condición de autoridad del presidente y de rabino es porque la comunidad separell previamente se ha registrado con la Federación de Comunidades Judias de España aportando la documentación de que existe como tal. Es decir, los estatutos, la escritura de Constitución y los certificados del presidente y del rabino que dicen que el presidente es el presidente y que el rabino y el rabino. Esa documentación si ustedes no aportan el certificado de la Federación hay que aportarla obligatoriamente por ley al expediente. Lo que le encarece notablemente a ustedes el coste del acta de autoridad que luego van a firmar ante notario porque los notarios en España ponen según el número de forios que se aporten como prueba. ¿Por qué le dimos un certificado de la Federación? Pues por dos razones. Sobre todo, sobre todo, primero, para acreditar su origen sefadil y por lo cual en el que hay de dos se están presentando tres documentos y sobre todo para ahorrarles costes a ustedes. Pues si tienen que andar pidiendo a la comunidad todos los documentos, primero la comunidad los va a dar y lo segundo, aunque se los diera, les iba a encarecer pues en casi doscientos euros el coste de lo que luego van en el que se van denotar un espacio. Así que el certificado es una cosa que se recomienda, pidan todas aquellas personas que quieran solicitar la nacionalidad española. El segundo requisito es probar la especial vinculación con España. Y aquí lo que no es muy fácil es que nadie ha estudiado en el colegio obrero. ¿Por qué? Porque el certificado que escribe la comunidad sefadalí va a decir que ustedes han hecho estudios de historia y cultura española que es una de las pruebas que acredita que ustedes tienen una especial vinculación con España. El conocimiento del ladino a aquellas pocas personas que lo hablen en México como creo que haya muchas también acredita la especial vinculación con España y además el origen sefadalí. Quien abre el ladino está probando tanto el origen sefadalí como la especial vinculación con España. Pero fíjense en este cajón desastre. Actividades benéficas culturales económicas a favor de personas o instituciones españolas o en territorio español o a favor de aquellas instituciones orientadas al estudio y fomento de la cultura sefadalí. Es decir cualquier relativo que hayan hecho ustedes a favor de Cruz Roja Española cualquier título que acredite que ustedes tienen acciones de telefónica cualquier certificado que digan que ustedes son titulares en una cuenta en el Banco Santander ¿qué es eso? Una actividad económica a favor de personas o instituciones en territorio español. Probar su especial vinculación. Hay mil maneras de probar la especial vinculación con España y de eso esta parte de la ley es la más sencilla de todas. Lo difícil la clave de la ley está en que ustedes puedan probar el origen separtí la clave está en que la comunidad separtí les expida el origen separtí lo demás se puede trabajar hay que dedicar tiempo pero lo importante la clave de todo está en el certificado de origen separtí y por supuesto que aprueben ustedes el examen de cultura que analizaremos en ello. Hay otras maneras de probar la especial vinculación como por ejemplo la inclusión del peticionario o de sus ascendientes que hay las milistas de familias protegidas de separtiles por el gobierno de España y unas milistas de familias concretamente en Grecia y en Egipto que en el año 1928 fueron protegidas por España. Me estoy acordando ahora por ejemplo de los gateños los gateños pues se digan de Salónica y de Salónica completamente y bueno pues todos aquellos que yo tengo una cliente por ejemplo en Los Ángeles que despiden de esta familia. Ella puede probar su abuelo está incluido en esta lista pues aportando un certificado de nacimiento de su padre y básicamente eso el certificado de nacimiento del padre viene no perder el abuelo y la lista está aprobando una especial vinculación con España pero es muy difícil porque son unas pocas familias nada más que pues bueno pues muchos de los que quieren solicitar la nacionalidad española están incluidas en esas vistas. De cualquier manera les digo que esta segunda parte de la ley no es complicada es muy bien sencilla. Sigamos con el tema. Además de los documentos estos que hemos hablado fíjense que cualquier otra circunstancia que acredite la especial vinculación con España puede ser también valorada por el notario a efectos de que ustedes cumplan con los requisitos. Por ejemplo el ser nieto bisnieto tataraniento o hijo de una persona con la ciudadanía española le sirve para aprobar la especial vinculación. Tiene que ser un parentesco en línea recta no colateral no vale no vale que mi tío o mi tía haya sido español tiene que ser o hijo en fin línea recta ¿vale? nieto etc. Tener una propiedad en España haber estudiado o vivido en España durante un tiempo les acredita a ustedes la especial vinculación con España la titularidad de una cuenta en GARG en el BVA Santander o otro banco español hay muchas maneras de aprobar la especial vinculación con España de haber hecho un curso por ejemplo en la universidad de la identidad durante el mes de verano acredita la especial vinculación con España que no haya estudiado en España y aquí hay varias personas que lo han hecho pues acredita su especial vinculación vale la especial vinculación exige también esto sería un tercer requisito de la superación de el examen que hemos hablado ahora usted no tiene que hacer la prueba de EA2 el conocimiento básico de idioma español porque no la tienen que hacer los nacionales de países hispanamericanos que hablan ya de español pero se tiene que pasar una prueba muy sencilla de cultura de conocimiento básico de la realidad sociodal y cultural de España que administra el Instituto Cervantes y que se puede tomar aquí en México no se tiene que ir a ningún sitio ha costado que abriese la oficina en México para que puedan dar el examen pero ya no pueden dar dos documentos de especial vinculación con España uno de ellos se lo da a la comunidad siempre que haya estudiado usted en el colegio de la Universidad de Madrid y pasar el examen de cultura además de eso hay que aportar copia del pasaporte todas las páginas les recomiendo a todos los aquí presentes a que la fotocopia del pasaporte no me la hagan fotocopiando dos páginas del pasaporte en un folio fotocopi cuatro páginas del pasaporte para ocupar el folio completo porque ya les he explicado antes que notar en España cobra por folio si el pasaporte tiene 32 páginas y ustedes están fotocopiando por folio dos páginas le van a salir a ustedes 16 pero si fotocopien las cuatro les sale un sofolio pues oiga pues están ahorrando un dinerito un truquito luego hay que aportar un certificado de docimiento que hay que apostillar y un certificado antecedentes penales del gobierno federal mexicano ese certificado antecedentes penales tiene una valiente de seis meses pídanlo al final cuando sepan que van a viajar a España no me lo rindan al principio porque si se vence tienen que pedir noto para poder ir al final de notaria los penales al final ¿vale? por lo tanto alzaporte certificado de nacimiento constillado certificado antecedentes penales que vale por seis meses y que voy a pedir al final dos documentos de origen sefabri dos documentos de especial vinculación y el certificado que el Instituto Cervantes le va a enviar una vez que haya superado el examen el examen se da una vez al mes ¿la próxima ¿cuándo es? julio 24 julio no julio final es el último jueves de julio el plazo para el examen de julio ya venció ya se pasó pero para julio julio todavía se puede hasta el 8 de julio se puede pues les animo a ustedes a que se apunten ¿cómo se apuntan para ganar el examen? en una página de internet que es ccse.cervantes.org ¿qué tienen que hacer? se registran como subarios en el ángulo superior derecho de la página web hay un botoncito donde puede registrarse como nuevo usuario se registran como nuevo usuario rellenan su formula y van a recibir un email con un link donde tendrán que picar para dar su contraseña y crear un espacio privado en la página del Instituto Cervantes ello les permitirá inscribirse pagando online el coste de tomar el examen que es de 85 euros y que les permite a ustedes tomar el examen hasta en todas ocasiones ninguno de ustedes lo necesita tomarlo de dos de la página web ¿verdad? lo van a probar todos a la primera ¿verdad? bueno y nada más el examen lo toman y van a recibir por email el email que hayan agarrado el certificado de haber superado el examen a los 20 días de haber tomado el examen a los 20 días estén pendientes de su email porque le va a llegar el certificado esto es cuanto a los documentos el procedimiento cuatro pasos es muy sencillo lo primero reunimos todos los documentos lo segundo hay que enviar la solicitud para poder firmar ante notario lo que se llama acta de notoriedad es de notoriedad porque es un notorio que yo soy y lo firmo ante notario porque notario en España igual que en México no solamente tiene que comprobar que usted es quien está firmando el principio de fe pública sino además comprobar lo que se está cumpliendo con la ley principio de legalidad pues el paso de la solicitud de firma ante notario pasa porque ustedes suban a esta plataforma de aquí justiciasepartidesnotario.org pasemos a la siguiente diapositiva para que se vean que es esta esta es la página que les va a salir ahí van a rellenar ustedes los datos van a subir ustedes el número la prueba cuando reciban el certificado van a recibir un número de inscripción y lo van a poner para que el sistema detecte si usted aprobó o no el examen si lo aprobaron pues obviamente vendrá como apto y luego en el apartado de documentación ustedes tendrán que subir a la plataforma la documentación lo que hemos comentado antes tienen que grabar cada documento en archivos en archivos PDF por separado no me vayan a escanear el pasaporte certificar nacimiento certificar transgencia penales todo un mismo documento cada cosa por separado y bueno este sería el primer paso subir la documentación de la plataforma y seleccionar el notario si no suben todos los documentos que exige la ley el sistema no les va a dejar seleccionar el notario ¿y ante qué notario firmamos Luis? pues oiga ante el que ustedes quieran si ustedes hacen los trámites con un abogado pues ese abogado tendrá un notario de confianza pues donde le pondrá la alfombra a ustedes cuando vayan a firmar y si lo hacen por su cuenta sí que les recomiendo que estén pendientes porque el notario no se va a poner en contacto con ustedes no estén a enviar la documentación y a que el notario pues se lo llame por teléfono a México porque no lo va a hacer siguiente paso el primer paso sería este el segundo paso es comparecer ante el notario y firmar el acta de notoriedad hay que llevar los documentos originales lo que se ha subido a la plataforma es un escaneo del documento al notario hay que presentarle los documentos originales ¿vale? y además hay que presentar una tasa además de esos documentos hay que pagar antes de firmar ante el notario una tasa al gobierno de España de 100 euros por la comunicación del expediente Portugal pide 250 euros España pide 100 esta es otra de las diferencias entre España y la ley portuguesa el paso 3 una vez que usted al final el notario ha dicho que usted sepa a mí y que cumple con los requisitos para adquirir la nacionalidad española que es básicamente lo que hace el notario en la escritura el notario remite electrónicamente el acta de notoriedad y los documentos anexos que se escanea todo un documento a las autoridades españolas al ministerio de justicia y al ministerio de justicia a través de la dirección general del registro siendo notariado lo que hace es pedir dos informes uno a la policía y otro al centro nacional de inteligencia que son informes de antiterrorismo para comprobar que usted no son terroristas y bueno pues ahora que el mundo como está pues son más cuidados con estar forzando el paso cuarto es la recepción de un INER y de una carta en su domicilio para que comparezca ante el consulado de residencia en este caso México ante el consulado de España en México ¿para qué? para que usted solicite la inscripción de su nacionalidad española ¿y cómo se solicita la inscripción? pues firmando en un acto ante el consul en el que tiene que volver a aportar un nuevo certificado antecedentes penales ¿de acuerdo? es todo lo que va a pedir pues firman ustedes un papelito donde dicen que jura no promete en obediencia al rey y que solicita la inscripción de perdón pues de su nacimiento o nacionalidad española y en el consulado lo que hace es pedir un certificado literal de nacimiento donde dicen que ustedes han nacido en México y en el marxin izquierdo una notación donde ponen que ustedes han adquirido la nacionalidad española por carta de naturaleza lo que hace la ley básicamente es lo mismo que hacía la ley anterior lo que pasa es que antes el procedimiento no tenía unas condiciones tasadas y ahora lo que hace es definir cuáles son las condiciones para que a qué la no ser la nacionalidad antes el procedimiento dependía de los políticos a día de hoy el procedimiento depende de los notarios y de la dirección general no depende de los políticos pasa digamos a estar regulado por el procedimiento administrativo común de España y estos son los cuatro pasos solicitud de la plataforma la firma internotaria del acta de notoriedad la remisión por el notario la petición de informes a la policía del centro nacional de inteligencia y la comparecencia entre el consuelo de España aquí no tiene que ir a España ni nada de eso para que reciban su pasaporte no lo van a recibir el mismo día que soliciten la inscripción lo van a recibir al mes una cosa sobre la que quiero insistir que de ver los papeles ustedes porque hay alguna confusión sobre este tema que ustedes tengan todos los papeles no significa que se puedan ir al consulado de España a firmar ante el consul de España en funciones notariales porque los consules son notarios la adquisición de la nacionalidad española no hay que viajar a España para firmar ante el notario español ¿por qué hay que viajar a España para firmar ante el notario español? pues porque hubo un gracioso que voy a hablar en el término coloquiales que en la interpretación parlamentaria de la ley nosotros sabemos que ¿verdad? pues que saltó a la prensa a decir a bombo y platillo que el gobierno de España iba a recibir 3,5 millones de solicitudes de sus papeles el gobierno se asistió y durante la tramitación del proyecto de ley quisieron introducir dos elementos que parece que parece que dificultan los trámites de la transición de la nacionalidad española pero en realidad no es así introdujeron lo de la especial vinculación que es absurda porque ¿qué mayor vinculación con España que la de un sefal que desfinde de antepasados que vivieron en España? es que eso es especial vinculación en sí misma ¿no? pero lo introdujeron para complicar un poquito más el tema que no lo complican porque ya les estoy diciendo que es relativamente sencillo probar la especial vinculación con España y me dieron introdujeron los dos exámenes que complica la vida especialmente a los países de habla no hispana especialmente a Turquía a Marruecos y a Estados Unidos pero quien tiene puede y el examen de él tampoco es tan complicado con 40 horas de preparación todos los directores del Instituto Cervantes por lo que me he sentado dicen que se pasa el examen perfectamente yo tengo un cliente Jacksonville que no habla como decimos en España mi papa de español una cerveza por favor y algo más y paso de sangre tampoco es tan difícil siguiente paso siguiente diapositiva Tony por favor la cerveza la pidió para el notario para que dile bueno quienes pueden presentar fuera del plazo de tres años solicitudes ante el gobierno de España solamente aquellas personas que acrediten circunstancias excepcionales se ha pensado con una exposición adicional en la ley que aquellos que vivan en zonas de conflicto específicamente Siria Villa todos los países donde hay conflicto pues todos los que residan ahí van a poder solicitar la nacionalidad aún después de haber finalizado el plazo para la presentación de solicitudes y básicamente lo importante de las exposiciones finales de la ley está la disposición final primera que modifica el código civil para que ustedes no tengan que renunciar a la nacionalidad española en realidad los mexicanos no les hubiera aceptado porque existe convenio de dore nacionalidades de los años 60 entre España y México con lo cual nunca hubieran querido que renunciara a la nacionalidad mexicana para adquirirla española seguimos con la diapositiva ya estamos terminando es una ley pues bueno pues razonable singular para los seta leyes y les quiero anunciar que bueno pues que algunos estamos trabajando para que el futuro viva España introduzca dos cambios en la ley uno es el relativo al plazo que va a ser complicado el plazo de tres años el gobierno tiene muy claro que es tres años y nada más pero trabajaremos para que se extienda en el tiempo luego la exención de los exámenes DE y DE Cultura a mayores de 65 años si los niños que tienen menos de 18 años no tienen que hacer el examen no tiene sentido alguno que las personas que están en edad de jubilación tengan que hacer el examen y también queremos pedir que aquellas personas que anden en la NINO específicamente la gente de Turquía no tienen que hacer el examen pero bueno pues ya veremos eso es un futuro ya veremos que pasa primero se tiene constituido el gobierno de España ya veremos si reconstituido sigamos ya acabamos según el gobierno las estimaciones de de Prada de Alfredo de Prada que era presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso hace un año y medio él comentaba que el gobierno estimaba que el volumen de solicitudes estaría entre 90.000 y 200.000 nosotros estimamos que el ritmo de hoy a día de hoy se han presentado 2.200 solicitudes en la plataforma de solicitudes de actividad de notoriedad si seguimos a ese ritmo estaríamos hablando de 10.000 expedientes ahora mismo se va a un ritmo lento porque solo se ha otorgado una nacionalidad a día de hoy solamente Simona Vendata Sobrón que es quien tenía es una sefardía de la Ruegos afincada en París tiene 82 años tiene una enfermedad grave y con ella se quiso hacer una excepción y aunque no funcionaba la plataforma de conexión entre los notarios y el Ministerio de Justicia tramitaron su expediente para darle la nacionalidad que recibió en el mes de abril se hace una búsqueda en Google Simona Vendata Sobrón verá que se trata de la primera sefardía que ha recibido con la nueva D el pasaporte español los primeros pasaportes españoles se van a otorgar en el mes a finales del mes de julio el mes de agosto es prácticamente y no abril en España en septiembre vendrá la primera oleada de pasaportes y van a caer unos 100 aproximadamente que se han firmado que se han firmado unas 200 actas de notoriedad ante notario y hay 2.000 solicitudes que están a punto de poder firmar ante notario ya obviamente eso significa que quienes firman ante notario van a tener que esperar mucho menos por ser los primeros para recibir el pasaporte español que quienes esperen al año que viene para solicitar el pasaporte español porque ofrecerá el volumen de solicitudes y la dirección general de los registros no dará abasto para tramitarlos con la celeridad con la que está haciendo hoy en día a día de hoy quien firma ante notario tiene que esperar un plazo de entre 4 y 5 meses para recibir la buena noticia de que se le conceda nacionalidad española y a ese plazo hay que sumarle hay que sumarle un mes más se comparece ante el consulado de España en este caso México pero no será el pasaporte sobre la marcha ustedes firman un papelito se les inscribe como españoles pero el pasaporte lo inscribe Madrid y eso tarda un mes en llegar al consulado de España así que 4 o 5 meses más 1 pues 6 meses calculen unos 6 meses desde que se firman que notaría la media la media esto es a día de hoy a medida que avance el tiempo pues lógicamente pasará de 6 a 8 meses y hasta llegar al plazo de un año que tiene los demás para resolver acabamos hay diferencias con la ley portuguesa pero no voy a entrar en ellas únicamente quería decir vamos a la parte de conclusión si quieres también vamos seguimos las ventajas de la ley cuáles son por qué hay que hacer España bueno lo primero el pasaporte español es el tercero más fuerte del mundo les permite a ustedes entrar en 175 de los 218 países que hay en el mundo sin visado incluyendo los Estados Unidos y América no se les exige renunciar a la nacionalidad anterior no se les obliga como muy bien ha dicho Alberto Levy a vivir en España se convierten en expatriados españoles que viven aquí no tiene que pagar impuesto en España salvo que tengan ustedes propiedades en Madrid o en la ciudad que quieran negocios o residen más de 183 días en España y pueden vivir estudiar y trabajar en cualquier Estado Unico de la Unión Europea menos en el Brexit pues es algo que no se hagan los ingleses pero es lo igual y es una enorme oportunidad para los menores de edad sobre todo en los Estados Unidos América pues está habiendo mucha demanda de solicitudes de menores de 18 años que lo tienen que hacer en el examen cultural o en el examen de guerra española así que les animo a que haga los trámites una última consideración necesito o no necesito abogado para hacer ese trámite yo me he pasado cuando creé dije que primero la nacionalidad española solicitarla no es una obligación para ustedes lo hacen o no depende de que quieran ustedes conseguirlo o no y es una baratón el que se quiere terminar para una baratón pues puede hacerlo con un entrenamiento planificado o no o lo puede hacer por su cuenta si lo hace con entrenamiento planificado bien probablemente no se lesione y tenga más posibilidades de llegar a meta que el que lo hace por su cuenta e improvisa hacer 42 kilómetros para llegar a esta meta mi consejo a día de hoy es que lo hagan con abogado ¿por qué? porque hay formalidades que a ustedes se les va a escapar por mucho que yo les haya contado la ley aquí y se las haya desmenuzado pues se les puede pasar detalles que no hagan fotocopiando todo el pasaporte que se olviden de apostillar el certificado de nacimiento con el certificado de 13 canales y ya no es mucho buena porque van a ir a España van a querer firmar ante el notario y el notario les va a decir que no hay que no les permite firmar entonces van a entrar en un círculo vicioso de los problemas de cabeza y en fin de frustración y es para estos cálmites sinceramente les aconsejo un abogado ¿qué me cuesta hacerle español? pues el coste de viaje a España en Ontario les va a cobrar una media de entre 350 y 400 euros por el Banco de Notoriedad además de eso van a tener que gastar 100 euros para pagar al gobierno de España la tasa por la terminación de su expediente 60 euros con 50 es lo que cuesta el certificado de vacilación de comunidades judías de España y luego lo que les cobre el abogado una media de 4.000 euros más o menos pero es que irme a Portugal me cuesta lo mismo es que los abogados para ir a Portugal me lo vas a permitir no ir hay algunos que están cobrando 3.000 siendo un procedimiento constante más sencillo que el de España es que Portugal cobra 500 euros para las comunidades judías de Porto y de Lisboa y no les garantiza a ustedes que les vaya a dar el certificado es decir ustedes pagan 500 euros para que las comunidades judías de Lisboa o de Porto estudien si ustedes son o no se fabrican y si no lo son se quedan por los 500 euros el gobierno portugués le va a cobrar 250 euros por la tramitación consume 3.000 más 500 o 750 pues les va a costar lo mismo que dice España la única diferencia es que ustedes van a ir a hacer una alternativa en España y luego se van a tomar que es un pesadito y en la cama pues una placa van de viaje y van a tener una alternativa en España toda diferencia básicamente así que nada quedo a su disposición y muchas gracias no es que los españoles lo que quieran es después introducir algún impuesto para que puedan enriquecer las armas lo que les puedo decir después de 10 años de dedicarnos en el despacho a recuperar nacionalidades europeas tengo aquí clientes papás de clientes también es que nunca a lo largo de estos 10 años hemos visto que alguna de estas leyes transite hacia fiscalizar a la gente que no tiene residencia o que no tiene negocio en ninguno de estos países y España es precisamente uno de estos ejemplos hay españoles nietos españoles que adquirieron la nacionalidad española por otra ley que se llamaba de memoria histórica que no ha pasado en progresión la otra pregunta que generalmente hace es que pasa con las obligaciones militares porque muchos de ustedes tienen o nietos o hijos que están pasando por este momento en el cual México es un trámite y se tiene que tomar una cartilla militar pues afortunadamente la mayoría de los países de la Unión Europea son miembros de la OTAN los propios ejércitos o profesionales y no hay reclutamiento obligatorio y mucho menos a larga distancia entonces otra preocupación que algunos podrían llegar a tener que hay que tachar de la lista y luego la otra obligación que muchos de las personas se preguntan es ¿tengo que votar o me puedo desvincular completamente? y la cuestión es si bien la obligación del voto existe al menos en México no existe una sanción para aquellos que no votan entonces como ciudadanos españoles como ciudadanos de otro país en México como soy yo yo no soy español pero en otro puedes inscribirte a la votación y creo que es importante como una minoría nueva dentro de este país que es si se despañe es inscribirse para tener una voz que se escuche finalmente ¿no? ¿es obligatorio? y no no es obligatorio se pueden registrar o no ante el consulado de España y México en este caso como presidencia entonces quiero resumir tengo alguna desventaja de tener pasaporte español y por más que le he dado vueltas y por más que lo he tratado de estudiar es no no existe una razón fiscal no existe una cuestión de militar para los hijos y demás y se los digo claro porque se entiende que los papás y ustedes como solicitantes puedan preguntárselos en algún momento hay que hacer eso hay que trabajar nuestra decisión primaria es tomar la decisión es una decisión personalísima nadie la puede tomar para nosotros nosotros tenemos que estar convencidos y una vez estamos convencidos vamos a ver con los expertos para que nos lleve una nueva con los expertos Gracias.